Siento borrarte la sonrisa del rostro, Shocker. No, no lo sientes, no lo sientes en absoluto. ¡Ven a cogerme! ¡Ven a cogerme! Perdón, señor. Batman, encantado de verte. No, para nada. ¿Has oído aquel del tipo que se viste como un murciélago? ¡El golpe final es genial! ¡Mira! ¡Estoy en la peli! ¡Mira! 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 ¡Mira!